y maipú que te pasó maipú? se te acabaron las ideas viste que a nosotros lo ganaste por tu cancha que lo ganaste un a cero, que paso? dijiste que lo ibas a ganar un a cero en tu cancha, que lo ibas a humillar que vos sin un equipo mendocino, vos podrás hacer todo lo que quieras no, no te salió ninguna, Samartín te la aprovechó, Samartín aprovechó toda la girada que tu hiciste los penales, esos dos penales, ese penal que te atajó a un motor, eso tuvimos ganar los llores, perdimos uno a cero pero nosotros te hemos humillado, y encima te hemos casi mandado el descenso, casi, porque son los primeros campeonatos digo que Samartín no mandó descenso, pero Samartín fue cada vez más superior a maipú de todos los aspectos digan lo que digan, pero Samartín fue cada vez más superior a maipú y los de Peñarol lo tienen que saber así, porque lo tienen que saber, porque los de Peñarol también alentaban a maipú querían que Samartín perdiera para que ellos se les arruin el descenso, como ellos descendieron y ahora nosotros le ganamos a maipú, y ahora ellos no están en el final, pero ellos están en el amateur la primera C, ni están en la primera C, imagínate Samartín está dando el nacional B, lo superó a maipú, en diferencia, en todos los partidos Samartín fue cada vez más superior a maipú, tanto por el primer tiempo, tanto por el segundo no fue como la otra vuelta, viste, cuando jugaba Samartín con Arvadado, viste, que eso fue eso fue un partido bastante parejo, en el primer tiempo fue bastante superior, y en el segundo fue Arvadado fue superior, no, ahora es así, ahora Samartín es superior con los rivales que lo habían golpeado a Samartín, imagínate Samartín se está humillando a los rivales bastante complicado, ahora, maipú lo jugó muy atrás y jugó bastante mal, por algo tiene cero puntos maipú, Samartín le jugó bien para atrás, pero le jugó mucho el tema ofensivo, le atacó por todas partes, y hablando en el segundo tiempo, Samartín fue superior en el segundo tiempo a maipú, en el segundo tiempo fue cada vez más superior a maipú, pero en todos los aspectos González, Pulpo González, es un crack divino, la renomulación del Pulpo González lo hizo bien, Miodoki, Miodoki hiciste bien las cosas, por lo menos, por algo te perdones, hiciste bien las cosas, no como Molasterio, que ponía el jugador que quería en su categoría, no quería poner ni una huetejada, imagínate yo lo defiendo tanto en una huetejada, que quiero que juegue, nada más que está un poco desionado no puede jugar algunos partidos, pero con Boy Crew puede hacer que se dé, creo que jugamos contra Boy Crew no sé si se van a, yo creo que Samartín tiene que jugar de esa forma, como le jugó maipú, así se tiene que jugar pero, le tienen que jugar Boy Crew a esos tipos, a esos tipos, clases de equipo, esos que tienen muchos plantelos, muchas giradas le tienen que jugar bien para atrás, porque yo creo que Boy Crew va con Titulares, va con el Jusso, con uno de esos pero como sea, tienen que jugar muy atrás, y tiene que ser un empate, pero directamente pero para ganar este equipo Boy Crew es bastante complicado máximo que le puede ganar Samartín a Boy Crew, que yo creo que con este equipo 1 a 0, pero no, se lo pueden empatar por eso te digo que Samartín tiene que jugar bien para atrás hoy Crew, como sea, tiene que jugar atrás y si puede hacer un gol, si, pueden hacer un gol bueno, sin más hoy hablamos del partido, el partido fue bastante, Samartín fue bastante superior en todos los aspectos en el primer tiempo, en el primer tiempo fue muy superior, no hacía falta que hiciera el gol, fue superior en el segundo tiempo el arquero entregó muchísimo el arco, imagínate, el arquero que tenía Maipú es malísimo, pero creo que le ganó a Franco Armani, los dos goles del Pulpo González fueron un golazo, espectacular también lesionaron en el primer tiempo, en el segundo, han lesionado a Pelatay, lo han lesionado los de Maipú fueron un golazo, pero Pelatay siguió como nuevo, como el vino, cuando el vino es más viejo, mejor así quedó Pelatay, nuevo quedó dañado y todo, quedó como nuevo, tenía unos varios golpes, pero Samartín fue cada vez más superior a Maipú diferencia, Samartín creo que está puntero, lo que sí que en Maipú lo cobraron muchas tarjetas amarillas seamos sinceros, Maipú cobraron 3 tarjetas amarillas y ellos lo cobraron 2, imagínate no sé, el arbitraje creo que fue más o menos, no sé, pareciste, pero Samartín ahora sí es puntero en el campeonato o no es punto, Chacarita con 7, el grupo Cuegue con 7, todavía Samartín no es puntero, de falta porque son 38 fechas, y esa, ahora que ganó, ahora tienen que ganar, para terminar puntero tienen que ganar 34 mínimo, o si no, 30, ganando 30 fechas creo que ya termina puntero, pero no, creo que, creo que Samartín tiene que mejorar bastante el tema de la delantera, creo que, que Pulpo González fue muy buen delantero hizo unos varios golpes, pero fue muy buen delantero, bueno, como sea, el siguiente partido no lo vamos a jugar todavía no dan fechas, creo que vamos a jugar con Boy Crew, muy probable que vamos a jugar con ellos o sea, Samartín le tienen que jugar muy atrás, a que hoy con Kiki Pro va a jugar Boy Crew, porque Boy Crew va a jugar o para los libertadores, para el repechaje de la libertadores, o para la Copa Argentina, el clásico de Cuyo, no sé, pero creo que Boy Crew va, yo creo que, lo más probable posible, yo creo que Boy Crew va a probar por el clásico de Cuyo, que sería nosotros, en la Copa Argentina, pero, si, si se da, no sé, si se da, si Boy Crew va a tomar por la Copa Libertadores Samartín lo tienen que aprovechar, como decimos, con Maipú, así, hace una banda que no le ganamos a un equipo se acuerdan que San Martín jugó tan mal, que no le podemos ganar ni un clásico, imagínate, jugamos un poco bien, pero con Monastelio, fue un desastre amigos, no ganamos ni un solo clásico, después le echaban la culpa al Mirados, que imagínate, le echaban la culpa y era el único problema que era el Monastelio, que hacían los malos cambios bueno, en el siguiente partido jugamos contra Fecho, si es que se da la Copa Argentina, si se da la Copa Argentina vamos a tener que sufrir con el Mendociano con el Tomba, va a ser un partido complicado, muy complicado, más complicado que Maipú, más complicado gimnasia de Mendoza, más complicado que gimnasia de Jujú, no, gimnasia de Jujú y esas clases de equipo, ¿entendés? yo te digo una cosa, que Arvadado es más complicado que Boy Crew no, digo no, Arvadado es menos complicado que Boy Crew Boy Crew es más complicado que casi todos los equipos estos que Boy Crew bueno, como sea, yo creo que San Martín tiene que ganar sí o sí, tiene que ganar tiene que ganar el clásico del Cuyo, como sea, si no lo ganamos no pasa nada igual nos quedan unos cuantos partidos en Nacional B igual tenemos que intentar hacer de la primera y todo lo posible imagínate imagínate yo creo que no cuando jugamos contra ellos todavía no dan fechas, pero yo creo que van a pagar para la Copa Argentina creo, no sé, por ahí todavía no dan fechas bueno, como sea gente espero que les haya gustado me gustaría opinando todos los detalles que hizo San Martín sobre el partido con Maipú pero este video se tiene que acabar gente, de acá voy a decir que San Martín fue cada vez más superior que Maipú hace una banda que no he visto esto antes en mi vida pero ahora estoy feliz y lo hemos ganado lo hemos humillado en su casa, en su canche más gente, una canche o shivre peor que la canche de piñalola la canche de piñalola, mira parece monumental de shivre comparado con esa con ese poroto de canche que tiene imagínate y bueno gente, espero que les haya gustado y espero que se suscriban, den like y comparten con sus amigos hasta la próxima, chao y que lo de Maipú no vaya a ser que pierdan algunos partidos no vaya a ser que les pase lo mismo que Flandia no van a ascender ni a gancho en Nacional si siguen así, creo que se van a ir a EB de ascender a primera se van a ir al fará, imagínate